El Real Madrid le ganó 1-0 a Liverpool en la final de la UEFA Champions League y es el nuevo campeón de Europa. En un partido trabado donde el Liverpool fue un poco más, el Real tras una gran corrida de Valverde llegó al gol con la anotación de Vinicius. De esta manera el equipo liderado por Benzema llegó a su Champions número 14 y es el más ganador de Europa. El Real, que hizo un camino épico remontando series imposibles contra el PSG, el City y el Chelsea, sigue siendo el más ganador de todos. De la mano de un Benzema, ¿qué será el próximo Balón de Oro? ¡Gracias!